Las preguntas del presidente, que tal presidente si también le pregunta al fiscal que ha pasado con las investigaciones sobre el alcalde Daniel Quintero, editorial diario El Colombiano, domingo 7 de mayo de 2023. Se ha hablado mucho de la tremenda estrellada en la cúpula del estado entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Arbosa, sin duda es un tema que amerita toda la atención del país. Petro escribió el martes un trino en el que apura a la fiscalía para que investigue denuncias del periodista Guillén sobre centenares de homicidios y desaparición de ciudadanos por el plan del golpe y acusó a la fiscalía de negarse a actuar. El fiscal Barbosa le devolvió el golpe diciéndole, guitero de oposición, y añadió que Petro no es el fiscal, el fiscal soy yo. El presidente le replicó haciendo énfasis en que no evadiera la pregunta. El fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena, yo soy el jefe del estado, por tanto, el jefe él. Barbosa también subió el tono y lo llamó dictador por atentar contra la autonomía e independencia de la fiscalía y de la rama. Al final, la Corte Suprema sacó un comunicado lleno de aplomo en el que le dice al presidente que está interpretando mal la constitución, que la rama judicial es autónoma e independiente. Y en vista de que hasta los petristas le dijeron que se le había ido la mano con ese falso silogismo, el jefe de estado rectificó ayer. Pero, para no perder por completo en el ripirraje, se dedicó a insistir en que el fiscal tenía que responder las preguntas que él le hacía. Incluso citó el artículo 251 de la constitución según el cual, el fiscal tiene la función especial de enviar informes que le pide al presidente en caso de que vulneren el orden público. Como de toda crisis, hay que sacarlo mejor y aprovechando el interés del presidente Petro exigir que se investiguen los hechos que afectan profundamente al país, se nos ocurre una idea. ¿Qué tal presidente si le pregunta al fiscal qué ha pasado con las investigaciones sobre el alcalde Daniel Quintero? Llevan tres años y medio de administración del alcalde y de gestión del fiscal, y a pesar de las decenas de denuncias desde Medellín, poco o nada ha pasado. Le puede preguntar, por ejemplo, si, ¿acaso la fiscalía ha investigado el hecho de que en 2018 el hoy alcalde Daniel Quintero declaró ingresos por 18 millones y en 2021 muestra su declaración de renta en incremento en el matrimonio a 1.298 millones e ingresos brutos de 378 millones que no corresponde a la suma de los salarios? Esa es apenas una de las denuncias en las cuentas que no cuadran. También le puede preguntar, señor presidente, si pronto ha abierto alguna investigación a ver dónde sacó 1.600 millones de pesos la mano derecha de Daniel Quintero Esteban Restepo para comprar un apartamento en un lujoso condominio de Medellín y para andar en camionetas de alta gama, a pesar de que como secretario de gobierno, trabajo que dejó hace más ya de un año, ganaba unos 16 millones de pesos mensuales. Al menos estas cifras tampoco cuadran. ¿O qué tal si el fiscal ya averiguó, presidente, cómo fue que el hermano del alcalde, Miguel Quintero, logró acumular propiedades por más de 5.000 millones? ¿O que si algo pasó al fin con la investigación que sí abrió sobre presuntas coimas que Miguel Quintero cobró, incluida la del lote de carabineros con la cual se pensaba en ganar más de 300.000 millones de pesos? ¿O si ha investigado al menos un pitico de los 117 contratos que entregó a dedo de Telemedellín, buena parte de ellos suscritos con medios de comunicación en la web, aparentemente de fachada, pues estaban inactivos? Dígale, presidente, por favor, que sí, tal vez no ha meritado una investigación al contratar la chatarización de 50.000 vehículos a 98 pesos por kilogramo, cuando su valor comercial llega hasta 1.800 pesos. ¿O si está investigando todo lo que tiene que ver con el contrato de obras finales de Hidroituango, que como se demostró en su momento, se acomodó a petición de un consorcio interesado, razón por la cual lo declaran un desierto? Sobre todas esas preguntas hay indicios documentales o testimoniales que han publicado diversos medios, veurías o en debates en el Consejo. Si bien tiene, señor presidente, en nombre de una buena parte de los habitantes de Medellín, podría decirle al fiscal que nadie está pidiendo que se condene sin la debida investigación, pero que al menos, por favor, investiguen. Eso por ahora, señor presidente. Después, tal vez, cuando se resuelva este primer cuestionario, también podría preguntarle si no abusamos de su paciencia por otros casos que podrían marcar un antes y un después de la investigación de la fiscalía por la cantidad de cientos de miles de millones que según las denuncias podrían estar en juego. Que si le han puesto la lupa, por ejemplo, a las denuncias sobre el entramado detrás de Afinia o del Hospital General. O si ha tenido oportunidad de echarle un ojo a las denuncias que le han hecho en su despacho por una escandalosa mordida que presuntamente se entregó por un contrato de EPM de compra de gas. Presidente, como bien usted lo dijo, el Estado no puede cruzarse de brazos ante las denuncias tan graves.